Estamos aprendiendo a empezar, aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quis que ya los valientes alcemos nuestro canto con misma emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso cantor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama, siempre activa la frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otras cantas ser libres habrá. Que si dono y artista esclavo, de un intruso señor al dester. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en capotillo, la bandera de fuego en crear. Y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hemos llegado al viernes. Iniciamos este primer día del fin de semana deseándoles a todos un feliz y bendecido día. Bienvenidos estudiantes. Hoy nos toca dar un repaso a todas esas asignaturas que desarrollamos a lo largo de la semana. Soy Scarlett Rincón y junto a los demás profesores, refrescaremos los temas tratados en las diferentes asignaturas, como lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés. Comenzaremos de inmediato con lengua española. Y esta semana aprendimos el uso de verbos en infinitivo y verbos de modo imperativo dentro del texto instructivo. Y el uso del verbo en forma impersonal y de los conectores de orden dentro del mismo. ¿Estamos listos para comenzar? Pues aprender desde casa de la forma más divertida. ¡Saludos estudiantes! Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón y el propósito de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender el significado y uso de los verbos en infinitivo y los verbos de modo imperativo, especialmente dentro del texto instructivo. En clases anteriores hemos hablado acerca de los modos verbales, que son tres. El modo imperativo, el modo subjuntivo y el modo indicativo. En la clase de hoy, profundizaremos nuestros conocimientos en torno al modo imperativo. Vamos a conocer en qué consiste este modo verbal. El modo imperativo es un modo gramatical que le indica hacer algo a alguien. Generalmente, los verbos en modo imperativo se ubican al principio de las oraciones usadas para dar órdenes. Esta clase de verbos crean las oraciones imperativas, que son las oraciones que indican órdenes, solicitudes, deseos o mandatos. Las características de este modo verbal pueden resumirse de la siguiente manera. Número 1. Las órdenes solo pueden manifestarse cuando emisor y receptor coinciden en el tiempo presente. El aspecto temporal siempre hará referencia a un tiempo actual. Ejemplo, come tú. Es imposible dar órdenes en un tiempo pasado o futuro. Característica número 2. Conjugar en imperativo tiene el objetivo de producir una determinada reacción en el oyente. Cuando una persona, Juan, por ejemplo, pide a su hermana que baje el volumen de la música diciéndole, deja de fastidiar, lo que pretende Juan es lograr producir una determinada reacción en otro sujeto, específicamente que ella abandone lo que está haciendo. Característica número 3. Solo se conjugan en la segunda persona gramatical. Es decir, segunda persona del singular, que es tú, y del plural, que es ustedes. Invito ahora que compartamos algunos ejemplos de oraciones en modo imperativo, para que puedas comprender por qué y cómo se usa este modo verbal dentro del texto instructivo. Las oraciones son las siguientes. Número 1. Camina por toda la vereda y sigue derecho hacia el edificio amarillo. Número 2. Escribe un párrafo de 10 líneas para la clase. Número 3. Primero, hierve algo de agua para el café. Como pudiste identificar, estas oraciones indican una orden, mandato o indicación. De igual manera, en los textos instructivos se usa este modo verbal porque al recibir una instrucción, a la vez estamos recibiendo un mandato o una orden para llevar a cabo una acción. Los verbos en infinitivo son aquellos que se utilizan para definir una acción sin que se proporcione información adicional sobre el número, la persona o el momento en que se lleva a cabo dicha acción. Por lo tanto, expresan la acción de una manera genérica, sin entrar en particularidades sobre las circunstancias en que dicha acción se lleva a cabo. Las formas verbales en el infinitivo tienen una terminación, las cuales son consideradas como verbos en infinitivo, ar, er, ir, como caminar, regresar o comenzar, que son las tres conjugaciones del lenguaje en español. Retomando lo anteriormente expuesto, podemos decir que los verbos en infinitivo tienen la siguiente terminación, ar, er, ir. Algunos ejemplos de verbos en infinitivo son En los textos instructivos, muchas de las instrucciones o indicaciones se presentan con verbos en infinitivo, Como por ejemplo, si vamos a llevar a cabo una receta de comida, las indicaciones de la misma podrían decir Cortar en trozos pequeños o poner a hervir con suficiente agua o freír en una sartén. Cortar, poner, hervir y freír son verbos en infinitivo. El propósito de la clase es que ustedes identifiquen el uso del verbo en forma impersonal y de los conectores de orden en el texto instructivo. En nuestra clase anterior, estuvimos hablando acerca del uso de los verbos en infinitivo y de modo imperativo dentro del texto instructivo, donde decíamos que También, que los verbos en infinitivo poseen la terminación, ar, er, ir, y que tanto los verbos de modo imperativo como los verbos en infinitivo se utilizan dentro de un texto instructivo. Quiero recordarte que los textos instructivos llevan un mensaje en el cual se debe ejecutar una acción, donde el verbo entra en función. Por lo tanto, vamos a conocer qué son los verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos que no tienen persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto. Los verbos impersonales son llamados también los verbos meteorológicos, por ejemplo, las formas verbales, como está lloviendo. El verbo haber, con su forma en tercera persona del singular, habrá, había o hay. En este sentido, es importante destacar que los verbos impersonales son los que construyen las oraciones impersonales. Son principalmente aquellos que cuentan datos meteorológicos, pero no son los únicos. Hay otros verbos que pueden convertirse en impersonales en un determinado momento. Vamos a conocerlos. Verbos impersonales meteorológicos como Llover, nevar, tronar, amanecer y anochecer. Por ejemplo, está tronando ahí afuera. El verbo haber, que con la expresión hay, se convierte en una forma de verbo impersonal. Por ejemplo, hay muchos lugares que visitar en Santo Domingo. Otros verbos que se convierten en forma impersonal son los siguientes. El verbo hacer, por ejemplo, hoy hace mucho frío. El verbo ser, por ejemplo, ya es muy tarde. Y el verbo estar, por ejemplo, ayer estaba soleado. Hablemos acerca de los conectores de orden y cuál es su función dentro de un texto instructivo. Conozcamos qué son los conectores de orden. Los conectores de orden son aquellas palabras o grupo de palabras que unen oraciones o palabras que indican orden. También funcionan como anexos al interior del párrafo y su función principal es establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, los conectores pueden ayudarnos a jerarquizar contenidos de un mismo tema, enumerando una serie de elementos de la misma naturaleza, como en el caso del texto instructivo, que en el mensaje que transmite lleva a una secuencia, la cual se debe hacer de la forma adecuada. Algunos ejemplos de conectores de orden son los siguientes. Primeramente, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, entonces, eventualmente, a continuación y por último. Hemos llegado al final de la clase de hoy. No olvides que los verbos en forma impersonal y los conectores de orden son utilizados en el texto instructivo. Recuerda leer mucho. Mientras más leas, más amplías tu conocimiento y vocabulario, así como también mejoras tu léxico. Realiza las actividades que te propone tu cuadernillo y no olvides que cuentas con el apoyo de tu maestro o maestra titular para cualquier orientación. Todos estos aprendizajes te ayudarán a ampliar tus conocimientos y fortalecer la lectura y escritura en tu vida, así como desarrollar la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Enviándote un abrazo en la distancia, con cariño se despide tu maestra Scarlett Rincón. ¡Hasta pronto! Y luego de este resumen de lengua española, pasamos de las letras a los números. Repasamos las clases realizadas durante la semana en matemáticas. Aquí aprendimos lo que es la radicación y demostramos su relación con la potenciación. Y también conocimos más sobre la radicación y sus propiedades. Y también conocimos los números enteros y números primos. Pero para volver a darle otra mirada a los temas, les dejo con la maestra Luz Rodríguez. Bendiciones desde lo alto para ustedes y los suyos. Soy su profe Luz y el propósito para hoy es que ustedes puedan conocer lo que es la radicación y demostrar su relación con la potenciación. Sabiendo esto, podrán desenvolverse más fácilmente en su entorno. La radicación es una operación matemática que consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo tantas veces sea necesario, resulte otro número determinado. Esta operación se encarga de extraer la raíz de un número dado. Básicamente consiste en encontrar la base de una potencia conociendo el exponente. Por ello, se conoce como la operación inversa de la potenciación. Los elementos que contiene la radicación reciben el nombre de radicando o cantidad subradical, índice y raíz. Tres componentes. El radicando o cantidad subradical es aquel número dado del que deseamos hallar la raíz. Por su parte, el índice es el que indica las veces que se debe multiplicar por sí mismo un número para obtener el radicando. La raíz, entonces, es el número que multiplicado por sí mismo las veces que indica el índice da como resultado el radicando. Dicho todo esto, podemos decir que la radicación consiste en que dados dos números llamados radicando e índice hallar un tercero llamado raíz, tal que elevada esa raíz al índice sea igual al radicando o cantidad subradical. La radicación tiene un símbolo en forma de V o V, pero con el lado derecho más largo y se le añade una rayita a ella en la parte de arriba y a la derecha. Esa rayita debe abarcar todo lo que se coloque dentro del símbolo. También se dice que este símbolo no es más que una forma elegante de escribir la letra R en minúscula, alargándola con un trazo horizontal, hasta llegar a ser el símbolo que representa la palabra latina radics, que significa raíz. Este símbolo trae consigo los elementos que mencionamos anteriormente, el índice, el radicando y la raíz. ¿Dónde se coloca cada elemento? Presta atención. El índice se coloca justo encima de la abertura que tiene el símbolo. El radicando, que también se le llama cantidad subradical, se coloca dentro del símbolo. Esto es, debajo de la rayita que añadimos a la parte derecha de la V. La raíz se coloca después de un signo de igual, que debemos poner al calcular el radicando, porque ella será el resultado. Te explico. Si tenemos el símbolo de la raíz acompañado de las letras N, C y A, podríamos asignar nombres a cada letra según las vayamos colocando en cada espacio del símbolo. Así, hacemos el símbolo y colocamos la N en su abertura, la C dentro de él y la A después del signo de igual. Entonces, se puede decir que N es el índice de la raíz, C es la cantidad subradical o radicando y A es la raíz. ¿Sabes cuál es el número que no se marca como índice en la radicación? Pero, ¿sabes además por qué no se marca? Escucha la siguiente cápsula. En el mundo matemático existen tantos índices en la radicación como exponentes en la potenciación. En la radicación existen diferentes índices para encontrar radicales. Los índices de la radicación podrían ser los mismos números que se usan como exponentes en la potenciación, y se les llama igual también. Los índices radicales, al igual que en la potenciación, empiezan por el número 2, ya que la raíz de índice 1 no existe. Porque así como en la potenciación hay una propiedad que dice que todo número elevado a la unidad es igual a él mismo. Pasa lo mismo con la radicación, el símbolo de raíz ni siquiera se escribe, porque la raíz 1 de A es igual a A. Y por eso, en esta operación matemática se empieza por el índice 2. Los índices en la radicación se leen índice 2 raíz cuadrada, índice 3 raíz cúbica, índice 4 raíz cuarta, índice 5 raíz quinta, y así hasta llegar a la raíz enésima que representa el infinito. Con relación a esta comparación entre estas dos operaciones, podemos decir que mientras en la potenciación el 1 no se marca como exponente, en la radicación el que no se marca es el 2 como índice. Te voy a repetir esa partecita. Podemos decir que en la potenciación el 1 no se marca como exponente, pero en la radicación el que no se marca es el 2 en la parte del índice, puesto que al tener el símbolo de dicha operación ya trae consigo el índice 2. Esto quiere decir que cuando veamos un símbolo de algún radical y no tenga índice, podemos asumir con toda propiedad que ahí hay un 2, porque el 2 no se marca como índice en la radicación. ¿Y por qué crees que se dice que la radicación es la operación inversa a la potenciación? ¿Por qué tú crees que eso pasa? Pues, porque el exponente que tiene la base de una potencia se convierte en índice del radicando o de la cantidad subradical. Otra justificación de esto es que en la potenciación se debe multiplicar la base la cantidad de veces que diga el exponente y en la radicación también. O sea, que se debe buscar un número tal que, al multiplicarlo tantas veces, diga el índice, dé como resultado la cantidad subradical. Y te voy a poner un ejemplo. Si nos dan el siguiente mandato, presta atención. Escribo, raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 es el único número que multiplicado dos veces por el mismo da como resultado 16. Si te fijas, aquí no se ha marcado el índice, porque el 2 no se marca como índice. Y estamos hablando de raíz cuadrada. En el caso de la potencia, se expresaría de esta manera. Primero, colocamos la raíz, que es el 4. Luego, tomamos el índice de la raíz, que es el 2, pero que no se marca. Y lo colocamos como exponente del 4. En este caso, se marca como exponente, porque estamos hablando de potenciación. Y por último, pasamos el 16 al otro lado de la igualdad. Entonces, la expresión quedaría así. 4 al cuadrado es igual a 16. Hablemos ahora de las propiedades que se cumplen en la radicación. Las propiedades de la radicación son muy parecidas a las propiedades de la potenciación, ya que una raíz es una potencia con exponente racional. Veamos las siguientes propiedades de la radicación. Propiedad del exponente fraccionario En la potenciación, se cumple la propiedad del exponente fraccionario. Esta propiedad establece que la raíz de una cantidad es igual a esta misma cantidad elevada al exponente que estará compuesto por el exponente del radicando entre su índice. Y te pongo un ejemplo. Si se tiene raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 8, esto va a ser igual a 8 elevado a la 1 tercio. La potencia aquí es 1 tercio. Ese es el exponente. Porque 8 elevado a 1 tercio es igual a 2. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Esta propiedad nos permite transformar cualquier raíz en una potencia que se caracteriza por tener exponente fraccionario. Vamos a ver ahora la propiedad del índice par y radicando negativo. Índice par y radicando negativo. Esta propiedad nos dice que si el radicando es negativo y su índice es par, no tiene solución en los números reales. Si el radicando es negativo y su índice es par, entonces no tiene solución en los números reales. Ya que la raíz de un número negativo con índice par es una raíz sin solución. O sea, raíz imaginaria. Imaginaria solo cuando el radicando es menos 2 y su solución para todos los demás radicandos es negativo. Se expresaría de esta manera. Raíz cuadrada de menos 2 es igual a í. Raíz cuadrada de menos 2 es igual a í. Si te fijas, raíz cuadrada, cuadrada porque el 2 es el cuadrado, es un número par. Menos 2, que está como radicando, es negativo. Entonces, esta raíz es imaginaria. Solo para el caso cuando el radicando es menos 2. Ahora, raíz cuadrada de menos 6 no existe para los números reales. La raíz cuadrada de menos 6 no es i, pero tampoco existe para el conjunto de los números reales. Veamos ahora la propiedad del índice par y radicando positivo. La radicación de un número positivo en el radicando y que su índice sea par tiene dos resultados, uno positivo y el otro negativo. Y te pongo un ejemplo. Si tienes raíz cuadrada de 25, esto va a ser igual a más y menos 5. Más y menos 5. Se expresa así porque tiene dos resultados, uno positivo y otro negativo. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y menos 5 elevado al cuadrado también es igual a 25. Pero no pasa igual cuando el índice es impar. No va a pasar igual cuando el índice es impar. Veamos entonces la propiedad del índice impar. Propiedad del índice impar para la radicación. Aquí hay dos reglas. Te digo la número uno. Toda raíz de un índice impar de cantidad subradical positiva es siempre positiva. Toda raíz de índice impar de una cantidad subradical negativa es siempre negativa. Dicho de otra manera, si tengo una raíz con índice impar, el resultado tendrá siempre el mismo signo que tenga el radicando. ¿Entendiste? Te voy a poner un ejemplo. Si tienes raíz cúbica de 27 igual a 3. Esto se da porque la regla de los signos para la multiplicación, o sea, que si la cantidad de veces que se multiplica es impar, entonces, el resultado tendrá el signo que originalmente acompaña al número. Y eso es lo que dice la regla de los signos para la multiplicación. Esta regla, que es la de los signos, viene a complementar lo que dicen las propiedades con los índices y los radicandos. Esta dice así, raíz de índice impar radicando positivo es igual a dos raíces de igual valor absoluto y distinto. Otra dice, índice impar radicando positivo es igual a raíz única y positiva. Otra dice, índice impar radicando negativo no tiene solución real. Y que, si quieres extraer raíces usando el método de la descomposición en factores primos, solo tienes que dividir el radicando entre el número primo más pequeño, con el cual obtengas un número entero como resultado de esa división. Es muy importante que conozcas las propiedades de la radicación y que sepas extraer raíces por distintos métodos. Pues, esto te servirá para toda la vida, así como la matemática que te sirve para toda la vida. Así que, te exhorto a que continúes practicando la extracción de raíces y su relación, tomando en cuenta sus propiedades. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo. Y si en alguna ocasión sientes duda para poder realizarlas, pide orientación a tu profe guía. Siempre estará en la disposición de ayudarte. Con este lema se despide tu profe Luz deseándote un feliz y bendecido resto del día. ¡Hasta una próxima vez! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. Hoy continuaremos hablando sobre los alimentos. Seguro te has preguntado, ¿qué es una alimentación saludable? Esto sigue siendo muy sencillo. Debes de saber que una alimentación saludable es aquella variada, equilibrada y segura. Es variada se incluye carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales. Vimos en la cápsula anterior lo que eran los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Pero cuando una alimentación es equilibrada, lo es cuando tenemos los diferentes alimentos en diferentes cantidades, según la edad y tenemos que tener algo muy claro, deben de ser alimentos seguros e higiénicos. Debes de contar con una higiene previa a la elaboración de los alimentos antes de consumirlos y después de haberlos consumido también. Vamos a ayudar a una alimentación con nuestro cuerpo saludable. Vamos a ver, ¿en qué ayuda una alimentación saludable a nuestro cuerpo? Es muy simple, nos va a ayudar a crecer con un desarrollo fuerte y sano que nos va a otorgar energía para poder estudiar, divertirnos y sufrir de menos enfermedades. Es decir, que vamos a permanecer saludables. Un ejemplo de un plato variado es la bandera dominicana. Es un plato que contiene carbohidratos en el arroz. Vamos a tener proteínas en la carne. Vamos a contener algunos minerales con lo que es la bichuela y además de esto, la ensalada. Entonces tenemos una alimentación totalmente equilibrada. Esto es todo lo que querían que supieran sobre una alimentación equilibrada. Y recuerden que en la educación está la salud. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas. Un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. El maestro Julio Ernesto Pimentel nos trajo temas muy interesantes sobre la vida en comunidad. Vimos cómo respondimos a las interrogantes planteadas sobre cuáles elementos son necesarios para que exista una comunidad. Cuáles son las características de una comunidad. Cuáles son los tipos de comunidades que existen. También desarrollamos el tema de las antípodas y los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo y qué son los modelos en ciencias. Vamos a repasar estos interesantes contenidos. Saludos estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales para que continuemos aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Vamos a conocer qué es una comunidad. El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino comunitas y se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos. Pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común. Desde el punto de vista antropológico, las comunidades humanas comparten el idioma, la costumbre, la visión del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica, país, ciudad, barrio, vecinos, las tareas, cuarteles, cárceles, el trabajo, los estudios, el estatus social, los roles, la edad, los problemas y o intereses. Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. Por otro lado, el término comunidad, en ecología, refiere al conjunto de seres vivos que habitan un determinado hábitat. Por ejemplo, la comunidad de una meseta está compuesta por todos los hongos, plantas, animales y bacterias que se desarrollan allí. El concepto clásico sobre qué es una comunidad fue desarrollado por el sociólogo e historiador Max Weber, quien la define como una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional de los participantes de constituir un todo. Este punto de vista sostiene que los lazos de la comunidad se basan fundamentalmente en la racionalidad que cada uno de sus participantes tiene y ejerce por sí mismo y sobre la cual colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar una meta en común. Los impulsos que motivan a las personas son lazos de sentimientos afectivos, positivos y de respeto por las tradiciones establecidas de la comunidad a la cual pertenecen. Por otro lado, esta definición se encuentra en oposición total al concepto de lucha. Max Weber considera que en una comunidad prevalece la colaboración por sobre la lucha, los intereses particulares y la competencia. Ahora, vamos a responder preguntas de nuestros queridos estudiantes en nuestra sección especial Los Preguntones. Buen día, profesor Julio. Mi nombre es Vian de Alicia. Profesor, ¿cuáles elementos son necesarios para que exista una comunidad? Hola, excelente pregunta. Algunos de los elementos necesarios para que exista una comunidad son la pertenencia o membresía, es decir, la historia, la identidad, los símbolos, los derechos y los deberes de una comunidad, entre otros. Muy buenos días, mi nombre es Cris Miley Bonilla de la Cruz. Estudio en Elizondo, Novasquez, Mercedes, desde el Distrito 1405 Sánchez, San Manano. Profesor, mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de comunidades que existen? Hola, muy buena tu pregunta. Existen varios tipos de comunidades, de las cuales podemos mencionar Comunidad Científica, es el cuerpo de científicos en su totalidad, teniendo en cuenta los vínculos e interacciones que existen entre sus miembros. Los lazos entre la comunidad científica no dependen o no de trabajar juntos, sino de los vínculos que se establecen a partir de intercambios de ideas, investigaciones, hipótesis, congresos o revistas especializadas. Gracias a nuestros queridos estudiantes por sus interesantes preguntas. Conozcamos, ¿qué son las antípodas? El concepto de antípodas tiene dos grandes significados, pero varias formas de uso. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el término antípoda, en singular, es de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un adjetivo. En ese caso, podemos establecer que el origen etimológico de dicho término se encuentra en el griego. Y es que deriva de la palabra antípodes, que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. El prefijo anti, que puede traducirse como opuesto. El sustantivo pus, que es sinónimo de pie. En concreto, el vocablo se aplica a dos sitios diametralmente opuestos en la superficie del planeta. Argentina y China, en este marco, están en las antípodas, al igual que España y Nueva Zelanda. En ese mismo orden, es bueno que sepan que a los puntos de la superficie terrestre, diametralmente opuestos, separados por 180 grados de longitud y en distintos hemisferios, se les denomina antípodas. O sea, la antípoda es el lugar más alejado de un país al otro lado del mundo. A propósito de esto, ¿cuál es la antípoda de la República Dominicana? Las antípodas de la República Dominicana se encuentran en el Océano Índico, en la costa norte de Australia, ubicada en el continente Oceanía, específicamente en un cabo australiano que lleva por nombre Northwest Cape. Esto quiere decir que este lugar es el punto que se encuentra más alejado de nuestro país en todo el mundo. Dicho esto, ahora sí. Aprendamos los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo. Los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo son Primer paso, elige el destinatario de tu producto. Es decir, ¿a quién o a quiénes va dirigido tu modelo del globo terráqueo? Segundo paso, escoge un tema que te interese investigar y representar en el globo. Por ejemplo, las principales coordenadas geográficas, como el ecuador y el meridiano de Greenwich, la distribución de los continentes y los océanos, las formas del relieve, los tipos de climas, los principales biomas o algunos aspectos de los sistemas terrestres. Tercer paso, elegir y conseguir los materiales que usarás para construir el globo terráqueo. Puede ser, por ejemplo, una pelota de voleibol u otra del mismo tamaño. Otra opción es conseguir un globo, inflarlo hasta que tome la forma aproximada de una esfera y cubrirlo con papel y pegamento mediante la técnica de papel maché. Cuando se haya secado, debes pinchar el globo y usar la esfera de papel que quedó formada. Cuarto paso. Más allá del tema o los temas específicos que hayas elegido trabajar, hay información básica que deberás incluir en tu globo, como son los continentes y las grandes masas de agua. Para hacerlo, debes conseguir un planisferio. Una vez que lo tengas, recorta cada uno de los continentes y pégalos en el globo, donde corresponda. Si no tienes un planisferio en blanco, puedes cargar los continentes de alguno que figure en tus libros de geografía o en otra fuente. Quinto paso. Una vez que tengas el modelo del globo con los continentes y los océanos, puedes comenzar a representar el o los temas que elegiste en el segundo paso. En este producto, el aspecto visual es muy importante. Debes procurar que resulte atractivo y sobre todo claro. Para eso, utiliza colores que destaquen las diferencias de manera clara y que llamen la atención. Hemos concluido la clase del día de hoy. Pero antes, te invito a seguir investigando más acerca de las antípodas, además de los pasos para hacer un modelo del globo terráqueo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor, Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Pasamos con la maestra Isaura Peralta. Esta semana trabajamos los temas de las ondas sísmicas, donde conocimos qué son ondas sísmicas, tipos de ondas sísmicas y cómo se origina un sismo o terremoto. A tomar notas porque son muchas informaciones importantes. Una bendición contar nuevamente con su presencia para compartir una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Soy Isaura Peralta. Y en el día de hoy vamos a conocer las fallas geológicas en la República Dominicana y cuáles fenómenos han estado relacionados con estas. Las fallas geológicas también las verás en algunos libros como fallas tectónicas o fallas sísmicas. Contéstame. ¿Qué es una falla geológica o falla tectónica? Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Las fallas geológicas, grietas y fisuras son producto del continuo movimiento de la litósfera, como vimos en la teoría de tectónicas de placas. ¿Recuerdas los movimientos de las placas tectónicas? Pues los de las fallas geológicas son muy similares. Presta atención. Hay tres principales tipos de fallas. Normal, inversa y de desplazamiento. Las fallas normales constituyen planos a lo largo de las cuales un bloque baja con respecto al otro. Siempre se considera que es una falla normal si el bloque que está encima del plano, o sea, el techo, baja con respecto al bloque que está debajo. Este tipo de fallas se origina por la separación de las placas tectónicas. Las fallas de desplazamiento horizontal son un tipo de falla en el cual el movimiento es paralelo al rumbo de la superficie de la falla. Y los bloques se desplazan lateralmente uno respecto al otro. Usualmente, las evidencias para encontrar estas fallas son filas de árboles desplazados, cauces de ríos y cercas desplazados lateralmente. Finalmente, las fallas inversas provocan un levantamiento del suelo. Es decir, que el bloque que está encima del plano de la falla, o sea, el techo, sube con respecto al bloque que está por debajo del plano, o sea, el piso de la falla. Se les llama inversa porque las fuerzas que la generan empujan un bloque hacia arriba. Es decir, es un movimiento antigravitacional de abajo hacia arriba. ¿Tú sabías que la República Dominicana tiene 14 fallas sísmicas activas? Pues así es. En nuestra isla existen 14 fallas geológicas activas, las cuales están relacionadas a la actividad sísmica en el país. Te las muestro a continuación. Hispaniola Norte Camú Septentrional Hispaniola Guasara Bonao Atillo San Juan Restauración Los Pozos San Juan Neiva Enriquillo Plainty Garden El Cercado Higüeyabón Y Trinchera de los Muertos Un enorme placer encontrarnos de nuevo. Soy Isaura Peralta, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es sismos y propiedades de ondas sísmicas. Ha llegado el momento de definir claramente qué es un sismo y cómo se origina. Un sismo o terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre, generadas por un movimiento brusco y repentino de la corteza y el manto. ¿Cómo se produce exactamente un terremoto? Escucha. Recordemos que las placas tectónicas realizan tres tipos de movimientos, convergentes, transformantes y divergentes. Cuando una placa converge o subduce bajo la otra placa, se produce una fricción entre ellas y salida del magma a través de los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero, los mayores terremotos ocurren cuando dos placas se mueven lateralmente, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Por qué en los bordes transformantes ocurren los terremotos con mayor intensidad? En primer lugar, las rocas que forman la litósfera de ambas placas tectónicas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla geológica. En determinado momento, éstas liberan una gran cantidad de energía acumulada, lo que da lugar a un sismo. Dependiendo del tipo de borde que se forme entre las placas y de la cantidad de energía acumulada, los terremotos pueden ser débiles, fuertes e intensos. Los más débiles no lo percibimos, solo son registrados por el sismógrafo o sismómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir las vibraciones de la Tierra. Estos registran la intensidad y duración de un sismo. Otros terremotos son muy violentos. Destruyen todo a su paso. Algunos han destruido ciudades enteras, como por ejemplo el que destruyó la vega en el 1562. En un terremoto distinguimos dos partes. ¿Sabes cuáles son? El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Y el epicentro es el punto en la superficie, directamente vertical al hipocentro. Y es donde se registra el terremoto. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. ¿Comprendiste cuáles son las partes de un terremoto? Te repito, las partes de un terremoto son el hipocentro y el epicentro. Seguimos con las ondas sísmicas. ¿Qué son ondas sísmicas? ¿Cómo se propagan y qué tipos de ondas existen? Presta atención al siguiente texto que te voy a explicar. Al romper un objeto, supongamos que una regla de plástico, se producen ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma, cuando arrojamos una piedra o una gota a un estanque de agua, también se producen unas ondas. En este caso, como pequeñas olas, que se propagan desde el punto donde cayó la piedra o la gota hacia las orillas del estanque. Espero que hoy te hayas interesado en el contenido. Te aseguro que comprenderás mejor qué pasa cuando escuchas de un terremoto en los medios de comunicación o lo sientes tú mismo en tu comunidad. Recuerda, debes trabajar tu proyecto de la semana. Cuídate siempre. Protege los que amas. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza. Te acompañó Isaura Peralta. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministeriodeducacion punto gov punto do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros. Para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional. Y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INIPE. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cátedra ciudadana. El día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que nos llena de orgullo a todos los dominicanos. Cada año celebramos nuestra independencia el 27 de febrero para conmemorar el hecho histórico que sucedió este día en el año 1844, cuando logramos la separación definitiva de Haití. En 1822, el presidente haitiano Boyer, al mando de sus tropas, hizo su entrada en la capital de Santo Domingo. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Juan Pablo Duarte, un joven educado y auténtico nacionalista, en 1838, después de regresar de estudiar en Europa, fue quien inspiró y fundó una organización secreta llamada La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. A pesar de ser un grupo muy discreto y en secreto, La Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del gran esfuerzo y trabajo constante de cada uno de sus miembros. Los trinitarios fundaron la dramática, donde todos se dedicaban personalmente a la actuación teatral. El 27 de febrero de 1844, los trinitarios liderados por Francisco de Rosario Sánchez ante la ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza Osama. Otro grupo liderado por Matías Ramón Mella llegó hasta la puerta de la Misericordia, donde Mella disparó el legendario trabucazo de la independencia, y Sánchez hizo inmediatamente la nueva bandera dominicana. Ese 27 de febrero se vio por primera vez la bandera dominicana en la puerta del conde. Hundió la ciudad de Santo Domingo la bandera abordada por Concepción Bona María Trinidad Sánchez junto con otras mujeres. Desde ese momento fue encendida la llama que simboliza el nacimiento de la República Dominicana, la cual debe vivir en nuestro corazón para recordarnos que debemos proteger y cuidar nuestro país. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Es momento de enfocarnos en el idioma inglés. El maestro Zayli nos enseñó el presente simple y su relación con el presente progresivo. Vimos cómo se diferencian. Y conocimos algunas oraciones claves para que puedas usar y expresarte correctamente con el presente simple. No se pierdan ni una sola palabra. Hola, estudiante. Bienvenido de vuelta a tu clase de inglés. Soy tu profesora Zayli Padilla. Espero que estés en tu lugar y listo para dar notas de las cosas más importantes de la clase de hoy. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. ¿Estás listo? Empecemos por conocer algunas condiciones claves para que puedas entender perfectamente el presente simple. 1. Cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Repito. Cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Ejemplo. The Earth is the third planet from the sun. La Tierra es el tercer planeta desde el sol. 2. Al manifestar estados o acciones que se repiten en el tiempo. Te repito. Al manifestar estados o acciones que se repiten en el tiempo. Ejemplo. Every 10 years is a decade. Cada 10 años es una década. 3. Para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en el tiempo determinado. Te repito. Para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en laptops de tiempo determinado. Ejemplo. I drink coffee every morning. Bebo café todas las mañanas. Número 4. Cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Te repito. Cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Ejemplo. You go down the street to the cinema, then you turn right. Bajas por esta calle hasta el cine y luego giras a la derecha. Número 5. Para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Te repito. Para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Ejemplo. Tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. Y recuerda que el presente simple no se utiliza para describir estados o opciones que estén ocurriendo en el mismo momento en el que se está hablando. ¿Recuerdas la estructura del presente simple? Te refresco la memoria. El presente simple sigue la siguiente estructura. En afirmativo. En afirmativo. Sujeto. Más verbo. Más complemento. En negativo. Sujeto. Más auxiliar. En negativo. Don. Docent. Más verbo. Más complemento. En pregunta. En afirmativo. Auxiliar. Más sujeto. Más verbo. Más complemento. Ejemplos. En afirmativo. I eat pizza. En negativo. I don't eat pizza. En pregunta. Do you eat pizza? Hello student. Welcome back to your English class. En el día de hoy seguiremos hablando del presente progresivo. Tanto en inglés como en español, el presente progresivo se utiliza para hablar de lo que está sucediendo en el momento. A diferencia de esto, el presente simple se usa para hablar de generalidades. Es decir, declaraciones de hechos o verdades u opiniones generales. También lo utilizamos para hablar de hábitos. Presta atención a los siguientes ejemplos. Esta oración está en presente progresivo. Indica una acción que está pasando ahora mismo. You are running. Otro ejemplo. You run every day. Tú corres todos los días. Esta oración está en presente simple porque indica un hábito. Por ejemplo. He is talking now. Esta oración está en presente progresivo. Él está hablando ahora. He is talking now. Otro ejemplo. He always talks quietly. Él siempre habla despacio. Esta oración está en presente simple. ¿Te diste cuenta? Cuando se habla de una acción que está ocurriendo en el mismo momento en el que se está hablando, nos referimos al presente progresivo. Sin embargo, cuando se habla de un hábito, entonces nos referimos al presente simple. Ahora bien, una manera de identificar cuando una oración está en presente progresivo es si está acompañada de algunas de las siguientes palabras. Las siguientes palabras hacen referencia al presente progresivo. Estas palabras hacen referencia al presente progresivo. Para practicar más, repite después de mí. You are eating now. You are eating now. She is running right now. She is running right now. They are swimming at this time. They are swimming at this time. ¿Cómo nos damos cuenta que estas oraciones están en presente progresivo? Hay dos razones. La primera, porque el verbo está en gerundio. Fíjate. La otra razón es que tienen una palabra que indica que la acción está en presente progresivo. Es decir, ejecutándose en ese mismo momento. Fíjate. You are eating now. She is running right now. They are swimming at this time. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy estudiamos que el presente progresivo se utiliza cuando la acción está ocurriendo ahora mismo. A diferencia de esto, el presente simple se utiliza para hablar de hábitos o verdades y opiniones generales. Aprendimos, por ejemplo, que la oración, tú estás corriendo, está en presente progresivo. Sin embargo, la oración, you run every day, está en presente simple. Aprendimos algunas palabras que hacen referencia al presente progresivo, como son now, ahora, right now, ahora mismo, at this time, en este momento. También aprendimos algunas palabras que hacen referencia al presente simple, como son los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, never, nunca, sometimes, algunas veces, usually, usualmente, always, siempre. Y además, estudiamos un poco la estructura del presente simple en afirmativo, negativo y pregunta. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en tu clase de inglés. También enseña a otros todo lo que vas adquiriendo en tu aprendizaje. Para mí, siempre es un placer compartir contigo mis conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Siley Padilla. Good bye, see you next class. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal. Y de este lado, ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos son dos onzas de proteínas y cuatro onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. ¿Sabes dónde queda el kilómetro cero de Santo Domingo? ¿En qué años se formó la provincia Santo Domingo Este? ¿Cuevas en la ciudad? ¿En serio? Lo sabrás cuando nos vayamos de gira por Santo Domingo Este. Hola, mi nombre es Valeria Amor. Y yo soy Arturo Liriano. Bienvenidos a Vamos de Gira. Nos encontramos desde el Parque Independencia, escenario desde donde se desarrolló nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. Y por cierto, es donde se encuentra el kilómetro cero de Santo Domingo. Oh, ¿y por qué el kilómetro cero? Ah, muy buena pregunta, Arturo. Decimos que es el kilómetro cero porque es desde donde se miden las distancias de las carreteras y autopistas del país. Y desde aquí iniciamos nuestro recorrido por Santo Domingo Este. Hoy nos detenemos en Santo Domingo Este. Creado el 16 de octubre del 2001, mediante la ley 163-01. Que creó a su vez la provincia Santo Domingo y que establece este municipio como cabecera. Ubicada en la margen oriental del río Sama. Los límites actuales del municipio Santo Domingo Este son, al norte, el municipio Santo Domingo Norte y el distrito municipal San Luis, al sur, el Mar Caribe, al este, los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra y al oeste, el río Sama. En nuestra primera parada nos encontramos en la ermita Nuestra Señora del Rosario, lo que fuera el centro de la ciudad fundada por Bartolomé Colón. Los orígenes de Santo Domingo Este están en el área de Villa Duarte, de Antigua Pajarito, en el área del desembarcadero donde está la iglesia. Iglesia que primero fue de paja, fue una ermita, de cana, de madera. Tenía alrededor de 40 metros cuadrados y que albergaba aproximadamente 80 personas. Pero que ya hubo un fenómeno natural, de composición ya de los mismos materiales que la componían, que eran bastante frágiles. Y ya a partir de 1540, entonces, se determinó construir la actual ermita de piedra coralina. Y ahí está remodelada, ahí la tenemos. Es un monumento emblemático, simbólico, que representa el origen de Santo Domingo Este. ¡Wow! Pero qué datos tan interesantes. Ahora, un paréntesis, Arturo. ¿No te parece que el clima está un poco extraño? Hace como calor, pero al mismo tiempo está húmedo. ¿No te parece? Sí, pero dame un segundo. Déjame buscarlo en mi celular. Oye, por lo que veo, lo que sucede es que el clima de Santo Domingo Este es tropical monsónico. ¿Mons qué? Explícate, que no te entendí. Oye, lo que significa es que el clima es muy húmedo, pero a la vez está dominado por masas de aire tropical. Ah, pero con razón. Ahora todo tiene sentido. Ahora pasaremos con el maestro Echanzul Ayunés, que esta semana nos enseñó las preposiciones que podemos usar al momento de indicar el camino a alguien y algunos lugares que podemos visitar. Dichas preposiciones también las utilizamos para la ubicación de continentes, países y ciudades. ¡Adelante! ¡Hola a todos! Bienvenido a la clase de francés. Siempre es un honor para mí estar aquí para seguir aprendiendo este idioma juntos. Espero que estén listos para continuar este maravilloso viaje hacia el mundo de francés. ¡Hola a todos! 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 ¿Sabes-vous dónde está el ministro de Educación? ¡El ministro de Educación está en la avenida Maximo Gomez, près del Palacio de Véjas-Altés. ¡D'accord, Echanzul! Yo quiero visitar el Aquario Nacional. ¿Es que es el municipio de Educación? ¡No! El Aquario Nacional no está en el municipio de Educación. ¡Es en la avenida España, près de Aguasplash! ¿Qué busca Saeli? ¿Où se trouve el lugar donde Saeli quiere ir? ¿Dónde está el lugar donde Saeli quiere ir? ¿Où se encuentra el Aquario Nacional? ¿Dónde está ubicado el Aquario Nacional? Para contestar estas preguntas, vamos a escuchar el diálogo en español. ¡Hola, Echanzul! ¿Sabes dónde queda el Ministerio de Educación? ¡Hola, Saeli! El Ministerio de Educación está en la avenida Máximo Gomez, cerca del Palacio de Véjas-Altés. ¡Bien, Echanzul! Me gustaría visitar el Aquario Nacional. ¿Queda cerca del Ministerio de Educación? No, el Aquario Nacional no está cerca del Ministerio de Educación. Está en la avenida España, cerca de Aguasplash. Contestamos las preguntas anteriores. ¿Qué busca Saeli? ¿Qué busca Saeli? La respuesta es... La respuesta es... Il cherche la donde se encuentra el Ministerio de Educación. ¿Dónde está el lugar al que Saeli quiere ir? La respuesta es... El lugar donde Saeli quiere ir? El lugar se encuentra en la avenida Máximo Gomez, cerca del Palacio de la Azar. ¿Qué busca Saeli? ¿Qué busca Saeli? ¿Dónde está el ubicado? La cual la cual la nacional? La cual la nacional no está cerca del Ministerio de Educación. Espero que hayan respondido correctamente las preguntas. Veamos juntos las preposiciones que podemos usar al momento de indicar el camino a alguien. La preposición de lieu. Pré-de. Loen-de. A droite, de. A gauche, de. En face, de. A côté, de. Vamos a tomar un ejemplo. J'habite a côté de la gare. Repito. J'habite a côté de la gare. Vivo al lado de la estación del tren. Segundo ejemplo. Mon école est en face du supermaché. Je répète. Mon école est en face du supermaché. Mi escuela está frente al supermercado. Un tercer ejemplo. Le parking est entre l'église et la piscine. Je répète. Le parking est entre l'église et la piscine. El estacionamiento está entre la iglesia y la piscine. Otro ejemplo. Le magasin est après la gare. Je répète. Le magasin est après la gare. La tienda está después de la estación. Veamos algunas palabras que podemos utilizar al momento de indicar el camino a alguien. Ahí vamos. Presta mucha atención. Une rue. Una calle. Un boulevard. Boulevard. Un chemin. Un camino. Une avenue. Una avenida. Un autogut. Una autopista. Explorons la quarte du monde avec les prépositions des lieux. Presta atención a las frases a continuación. L'Europe est a côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. ¿Cuáles son las preposiciones que usamos en las frases anteriores? Veamos las preposiciones juntos. Repite después de mí. A côté de. L'Oise de. Pré de. Veamos una vez más las frases anteriores. L'Europe est a côté de l'Asie. L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des États-Unis. La Russie est loin du Brésil. Quand utiliser du, de, 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 la, pour situer les continents, pays et villes en français? Quand le nom du pays est féminin, la majorité des pays qui terminent en e, la préposition de reste échangée. Por ejemplo, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la majorité des pays qui terminent en e, la préposition de, et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Prenons un exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel, la préposition de se transforme en de. Exemple, loin des États-Unis. Quand le nom du pays est féminin, la majorité des pays qui terminent en e, la préposition de reste échangée. Exemple, près de la Chine, loin de la France, à droite de l'Italie. Quand le nom du pays est masculin, la majorité des pays qui terminent en e, la préposition de, et le déterminant se fusionnent et deviennent du. Par exemple, loin du Brésil, près du Japon, à gauche du Chili. Quand le nom du pays est pluriel ou plural, la préposition de se transforme en de, exemple, loin des États-Unis. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí, siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos también a los demás. Como una máxima les digo, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Con esta bella frase de Matt Mangandy, se despide su profesor de francés. Et chanson à jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo, como siempre, à la prochaine. Hemos concluido por esta semana las clases para primero de secundaria. Agradecemos que ustedes sean parte importante para el desarrollo de esta nueva modalidad a distancia. Nos hemos acostumbrado bastante bien. Pero como ya les había dicho, pronto volveremos a trabajar todos juntos en las aulas. Ahora más que nunca, necesitamos de su empeño y dedicación. Si tienes alguna duda, solicita ayuda de tu maestro o maestra, que siempre estarán en disposición de ayudarte. Recuerda lavarte las manos varias veces al día. Soy la maestra Scarlett Rincón y junto a mis compañeros maestros, les esperamos listos para continuar y deseándoles a todos un feliz fin de semana. ¡Hasta pronto! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.